Buenas tardes y bienvenidos a Lebrije en su sección quinto contacto. Hoy les ofrecemos la verdadera historia del exorcista. Disfrútalo. Una de las películas más emblemáticas en la historia del cine de terror es el exorcista, dirigida por William Friedkin, protagonizada por Linda Blair, estrenada en el año de 1973. Esta película está basada en la novela de William Peter Blatty, en la cual se narra la posesión de una niña de 12 años por un ente demoníaco llamado Pazuzu. Pero ¿cuál es el trasfondo de esta historia? Blatty contó hace un tiempo que en el año 1949, leyó en el diario estadounidense Washington Post un artículo sobre un niño de Maryland llamado Robbie, que fue poseído por el diablo. Esta publicación llamó la atención del escritor que decidió investigar más a fondo el caso conforme iba creciendo su obra maestra. Con base en el relato de William, los eventos paranormales en la casa de Robbie y su familia iniciaron en 1948 cuando él contaba con 13 años. Robbie escuchó unos ruidos en el sótano, buscó por toda la casa y comenzó a ver cosas extrañas. Una representación de Jesús en el cuarto de su abuela se torció y se empezó a mover como si alguien golpeara la pared desde la parte de atrás. Once días después de aquel extraño suceso, falleció una tía muy querida por Robbie, la cual era aficionada al juego de la ouija. Al igual que Robbie, según expone el reportaje. Tras informar en varias ocasiones a su familia lo que estaba sucediendo, sus padres creyeron que se trataba de ratones, por lo que decidieron contratar los servicios de una empresa para el control de plagas, pero al parecer no había roedores. Con el paso del tiempo ya no eran solo ruidos extraños los que escuchaba a Robbie, ya que la actividad paranormal pasó a situaciones más agresivas. El colchón de la cama del muchacho se sacudía violentamente en la noche. Repentinamente, toda la familia empezó a percibir olor a excremento en todo el hogar y los objetos de la residencia se movían y levitaban por sí solos. En el artículo del Washington Post, un amigo de los padres del joven relató que un día fue de visita y que Robbie estaba sentado en una silla mientras platicaban. De pronto, sin previo aviso, el joven fue lanzado de su asiento a varios metros de distancia. En otra ocasión, la madre del menor entró a la habitación del joven y encontró la cama de su hijo moviéndose por sí sola. En su desesperación, la mujer trató de hablar con lo que pensaba era el espíritu de su tía muerta, suplicándole que se detuviera, pero la respuesta que recibió fue ver cómo algo desconocido rasgaba el colchón. Ante esta situación, los papás de Robbie estaban seguros de que su hijo estaba siendo poseído por el alma de su tía, por lo que acudieron ante un pastor luterano que conocían. Pero cuando éste vio lo mal que estaban las cosas en esa casa, le recomendó buscar a un sacerdote católico. Vlaria afirmó que cuando un cura de esa localidad se presentó ante el muchacho, este le gritó en latín con voz demoníaca, que en español sería, oh sacerdote de Cristo, tú sabes que yo soy el diablo. Tras ser testigo de la extraña actitud del menor, el religioso inmediatamente solicitó el permiso ante la iglesia para llevar a cabo un exorcismo. Pero para que esto fuera posible, el joven tenía que ser sometido a una serie de evaluaciones físicas y mentales. El joven fue llevado al hospital universitario de Georgetown, una institución administrada por culas jesuitas. Robbie estuvo internado en ese lugar durante una semana y, según el testimonio de un testigo, de la nada aparecieron rasguños en el cuerpo del muchacho durante cuatro noches seguidas. Posteriormente, aparecieron palabras sobre su piel que parecían hechas por garras. Durante la estadía en el hospital ocurrió el acontecimiento que inspiró la novela de Blari. En pleno ritual, el adolescente se liberó de las ataduras de su cama y atacó al reverendo con un muelle, provocándole una profunda herida en el brazo y el hombro que requirió varias puntadas. Herido de gravedad, el cura abandonó el exorcismo después de sufrir un ataque de nervios. Según se dice, esa agresión es demostrable ya que existen registros médicos que la avalan. Después de esto, el menor fue expulsado del hospital. Algunos días después, sus padres decidieron bautizarlo. Algunos presentes aseguraron que al entrar a la iglesia, Robbie se transformó intentando salir del lugar. Con la ayuda de varias personas, el joven fue sujetado frente al sacerdote llevando a cabo la ceremonia. Posteriormente, la familia se mudó a San Luis, creyendo que ya la pesadilla llegaría a su fin. Pero esto no fue así. Los eventos paranormales fueron de mal en peor, por lo que contactaron al padre William Bowden, quien al constatar que el joven definitivamente estaba poseído por un demonio, solicitó el permiso del arzobispado para expulsar aquel ente maligno del muchacho. El arzobispo de San Luis autorizó el exorcismo y el padre Bowden lo inició, descubriendo muy pronto a quién se enfrentaba. La imagen del diablo y la palabra infierno aparecieron en el cuerpo del muchacho en cuanto repetimos el precipicio, pidiéndole al espíritu maligno que se identificara. En palabras del padre Bishop plasmase en su diario, el diablo apareció en rojo, sus brazos se alzaban por encima de su cabeza y parecían estar palmeados, dándole la horrible apariencia de un murciélago. A Robbie le fueron practicados aproximadamente 30 exorcismos durante varias semanas. Bowden practicó las últimas fases del exorcismo en el área psiquiátrica del Hospital de los Selexianos. El lunes de Pascua hubo una conversación en la que el joven decía ser el portavoz del diablo. Yo siempre estoy dentro de él, dijo cuando le intentaron dar la comunión. Horas después, el muchacho en pleno ataque dijo tener la visión del arcángel Miguel venciendo al diablo. Con una voz decidida dijo, Te obligo a ti, Satán, y a otros espíritus diabólicos a que abandonen este cuerpo en nombre de Dios ahora. El drama, según las notas del jesuita, acabó en aquel momento. Cuando el último ritual llegaba a su fin, todos los presentes fueron testigos de un fuerte ruido que abandonaba el hospital. Luego de dichos rituales, el joven mejoró y pudo volver a casa. Se dice que tuvo una vida normal después de esos terribles acontecimientos. Se casó, tuvo hijos y mantuvo una carrera larga y productiva en el gobierno de Estados Unidos. La historia de Robbie continúa siendo un verdadero enigma. Y hasta ahora, nadie ha podido explicarse ese comportamiento. Su historia y su vida es el origen de lo que posteriormente se ha convertido en una de las películas más prolíficas de la historia del cine de terror. ¿Ficción o realidad? Ustedes deciden. Yo soy Eric Suárez y esto es Alebrije. No olviden seguirnos en redes sociales, suscribirse al canal, dar pulgadas arriba, compartir y activar la campana de notificaciones para nuevos contenidos. Hasta la próxima.